¿Qué les parece si nosotras hoy hablamos sobre el lenguaje inclusivo? Escucharon bien, nosotras, porque hoy las feministas le quieren poner A a todo para incluir a la mujer en la vida social. Ahora en España será Consejo de Ministras y de Ministros. El Consejo de Ministros y Ministras de los miembros y miembras de esta comisión. De Ministra y Consejo de Ministros y de Ministras. Pero esta ocurrencia no solo es exclusiva de España, también lo es en Argentina y Chile. Hoy, nosotres, como estudiantes agrupades, compañeres, hoy se cumplen cuatro días épicos de trabajo. Nosotras no estamos abiertos, nosotres no estamos abiertos o abiertes al diálogo. Y como siempre a los políticos no les importa destrozar todo, incluido el idioma. Y es que se les olvida que en español hay género neutro. Todos, todas, todes, jóvenes y jóvenes, miembros y miembras. Entonces este año en Rusia, por esta regla de tres, no veremos futbolistas, veremos futbolistos. Cuando quiera llamar a un electricista, si es hombre, llamaré a un electricisto. Y yo a diario trabajo con periodistos y con periodistas. Además de que existe el neutro, la RAE especifica que el género lo determina el adjetivo. Porque para crear políticas de igualdad y paridad no hay por qué destrozar el idioma. Mejor pensemos en políticas de igualdad en salarios, permisos de paternidad y maternidad. Y lo más importante, tiene que haber igualdad de oportunidades para todos. Simplemente, para construir no siempre hay que destruir. Soy José Lebeña y este es mi punto de vista global.